Amigos, ¿cómo están? Hoy destaca en la información buenas noticias para nuestros amigos ciclistas. El sistema CROBICI continuará siendo gratuito hasta el 15 de octubre. Así lo dio a conocer Saúl Obregón Biosca, el titular de la Secretaría de Movilidad en el municipio capital. Descartan el uso de dióxido de cloro como tratamiento para enfermos de coronavirus en los hospitales públicos del estado de Querétaro. Así lo dio a conocer la doctora Martina Pérez Rendón, titular de los servicios de salud en el estado, quien aseguró que no hay estudios científicos que validen la eficacia de este tratamiento. La Organización de las Naciones Unidas cumplió 75 años. Su secretario general, Antonio Guterres, ha pedido a los líderes del mundo que contribuyan a mantener este clima de paz. Yo no estoy tan seguro de ello, pero se refiere él a que no se han dado las condiciones para una nueva gran guerra entre las naciones. Ojalá que así siga, pero una cosa es segura, la ONU hoy llega a sus 75 años enfrentando dos crisis, la económica y también obviamente la de salud, diversas guerras regionales que no terminan por acabar, como el conflicto en Medio Oriente y la creciente tensión entre Estados Unidos y China. Soy Ángel Solís y te informo en RR Noticias, el noticiario más escuchado en Querétaro. Cada mañana desde las 5 y media por Top Music, 91.7. ¡Gracias!